En el país hemos tenido una larga historia de sus gobernantes, desde el general Manuel José Arce como primer presidente de la Federación Centroamericana, quien gobernó de 1825 a 1829, hasta el actual, Nayib Bukele, que inicia su periodo del 2019 al 2024, por cierto, el más joven hasta hoy, con 37 años de edad. En total han sido 81 mandatarios y no todos fueron de nacionalidad salvadoreña. Otra característica a lo largo de estos 194 años presidenciales es que todos han sido hombres y un buen periodo de militares. La mayor deuda histórica de El Salvador es que una mujer gobierna, y esa es una cuestión histórica, cultural, el hecho de que solamente los hombres pueden gobernar. Ahí teníamos a Prudencia Ayala, que intentó ser presidenta, y a ella le hicieron una campaña de prestigio. No ha habido mujeres presidentes porque ha habido también una cultura nuestra que propicia el patriarcado. Imagínate aquí hasta el año 50 se permitió a las mujeres votar. Incluso algunos fueron asesinados, otros fusilados y algunos exiliados. Casi todos también investigados y encarcelados por actos de corrupción, entre otros delitos. No es la primera vez en este siglo que se enjuice a un presidente, porque todos los presidentes militares, cada vez que le dan un golpe de estado a otro, le hacen un juicio militar. Pero el caso más interesante es, cuando llega Oscar Osorio, lo primero que hace es hacerle un juicio por enriquecimiento ilícito a Castaneda Castro. Y ahí es donde nace la sección de probidad. Estuvo preso dos años por ahí, pero por cuestiones humanitarias lo sacaron porque se estaba enfermando. Y en los periódicos de la época dicen que él ya estaba con demencia senil. Entonces salió libre. Otros presidentes se les dio amnistía. En este lienzo, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, se han estampado hasta el expresidente Alfredo Cristiano. Se trabaja en otro lienzo para incorporar a los pendientes. Hasta la fecha, los historiadores coinciden en que todos los presidentes hicieron cosas buenas y cosas malas. Y una marca personal en el legado de la memoria histórica. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.